¿Por qué es importante realizar nuestro proyecto No Critiques, Ayuda? Buenos días, mi nombre es José Roca, de la institución educativa 7055. Mi proyecto tiene como nombre No Critiques, Ayuda, que consiste en elaborar pasacalles y eventos de fulbito con la finalidad de que la gente reflexione, que los adolescentes también pueden opinar y generar ideas, y que nuestras ideas también tienen mucho valor. Gracias. Gracias.